¡Shh! Solo escucho Soy la 5 de la mañana No me he dormido a nada Pensando en tu belleza No puedo parar Y tus sueños me castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que las diez mías No viviré en paz Y por eso soy tu novio pequeño y no me mozo Y sé que no te quiere Por su forma de hablar Además poco lo amas Porque no da la cara No sabe complacerte Tu amor no haría Dios Pero ten de paciencia Porque no es competencia Por eso no hay motivos Tu amor No es amor Lo que tú quieres Te llama objeción La ilusión Que tu pensamiento Que te hace a ser cosa Así funciona el corazón ¡Creezy, creepy! No se sienta a pasequeada A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que tienes es amarte Para intentar casarte Lo que soy hermoso Es que no me voy a morir Y quizás veces que soy tonto Vivo nunca me corto Pero es que el amor Se puede olvidar Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Se puede alcanzar Disculpas de planeta Eres de Santa Mesa Con un rojo de la calle Se escucha mi lección Y entre la chacurada Me encanta ¡Creezy! De mi vida es dura Hay algo sin locura Voy a ser de calicias ¡Rubroas! ¡Mama arriba! ¡Rubroas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Rubroas! 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 Señores, buen placer estar con ustedes esta noche que Dios no los bendiga Gracias Por cuatro noches Que prometo serán inolvidables Gracias De corazón Horroristas Aventureros Los amo mis amores, que vienen en República Dominicana, Colombia, Ecuador, Salvador, China, Venezuela, Nicaragua, Panamá, Perú, España.